Hola, soy Juan Pedro Conca Soto, jugador del balonmano venidor. Tengo 19 años, dentro de nada haré 20 y soy portero. Bueno, pues algunos aquí. Josep, por ejemplo, me llama Juan Pelos, porque yo vengo con algunos pelos que no son muy normales, no vengo muy peinado, la verdad, entre nada. Pero Juan P, Juan P es mi nombre, que todos me llaman, como todo el mundo lo conoce. Pues mi padre también era jugador de balonmano, también era portero, y de pequeño me contaba muchas historias y tal, de cómo él en sus tiempos jugaba. Y nada, al final esas historias me hicieron mecha adentro y me apunté en mi equipo de ELLA, donde yo nací, y ahí empezó todo. Y como ciudad, pues a mí la ciudad de Benidorm desde que vine me ha acogido muy bien, he hecho muy buenos amigos, tanto en el balonmano como fuera del balonmano. Y la verdad es que como ciudad me parece espectacular, una muy buena zona donde vivir y poder estar aquí toda la vida. El club alomano Benidorm me parece un club espectacular, como empezar un buen proyecto, y este año la verdad es que tienen muy buen proyecto con el equipo. Y además en Europa, y habiendo quedado sus campeones de la Copa del Rey, creo que vamos a hacer bastantes cosas buenas. Pues a mí el baloncesto me gusta mucho, en mi casa hemos tenido siempre una canasta desde muy pequeños, estábamos ahí jugando a baloncesto. Sí que es verdad que no sigo nada de baloncesto, no veo nada, ni la NBA, ni ACB, ni nada, pero me gusta mucho practicarlo uno contra uno con mi hermano y tal, y me lo paso muy bien. Ver películas con mis amigos, salir por ahí a tomar algo con mis amigos y pasármelo bien. Pues yo soy muy religioso, siempre me beso la cadena que tengo que me regaló mi abuela, y siempre me santiguo dos veces, y nada. Luego en los penaltis sí que me toco todos los palos, ahí hago, pero por lo demás bien. Pues la primera vez que me llamaron, que fui con el equipo, me dijeron, oye tal, ¿qué hora es? Y en la comida saqué el móvil a ver qué hora era, y claro, eso es multa, en la comida no puedes sacar el móvil. Y ya, y dale, mira, ya. Todos tienen el móvil, el móvil. Y dale, a pagar. El landing, claro, el landing. Pues la final de Champions del Barça que quedaron campeones, bueno, no recuerdo el año, contra el PSG creo que fue. Pues en algún campeonato de España de selecciones autonómicas, que además fue contra Roberto creo. Estaba en la otra portería Roberto, el otro portero, y estábamos jugando ahí un cuarto de final del campeonato de España. Y nada, al final me ganó Roberto, pero bueno, yo me sentí como muy bien porque hicimos además dos prórrogas creo, y estaba muy igualado y ese partido a mí me encantó. Los partidos que están ahí igualados y se luchan, me gustan mucho. ¡Gracias por ver el video!